Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que la estrella de la Navidad ilumine nuestras vidas Traiga a nuestros corazones cariño y esperanza Y dibuje en nuestros rostros la alegría de la ternura Queremos compartir con ustedes, amigos manavitas Los mejores deseos navideños de amor, paz y amistad ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad